Y la pasarela Cibeles se ha despedido ya de esta edición después de dejarnos en la retina 37 desfiles, 37 propuestas para vestir el próximo otoño-invierno. Como se pueden imaginar hay opciones para casi todos los gustos. Nosotros hemos elegido algunas y se las vamos a mostrar. La más irreverente cantante británica Amy Winehouse ha puesto sin duda la banda sonora de esta edición de Cibeles. La eligió Montesinos para presentar a una mujer ochentera y exagerada y también a Alma Aguilar para acompañar sus diseños románticos y femeninos. David Delfín nos llevó hasta la cártel para presentar su intimidad en un desfile donde el rosa pastel compartió espacio con los negros, blancos y grises. Pero para color el de Agatha Ruiz de la Prada que no cambia ni lo pretende o los tonos entre tierra y magenta que los Ailanto situaron en los años 70 neoyorquinos en quizás el escenario más original de esta Fashion Week. José Miró trajo extraterrestres hasta Madrid y junto con Giuseppe Abril demostraron que aunque vuelva el pantalón ancho, el pitillo se resiste a marcharse incluso entre los hombres. Quina Fernández ha apostado por las gasas y Andrés Arda volvió a vestir y desvestir como nadie las salidas más sexys de Cibeles. Un año con más de un traspiés, también estilístico como este vestido de la Reintar y que pasará la historia por ser la primera vez que se invita a una diseñadora extranjera, la brasileña Gloria Collo, y por premiar como mejor colección a Ana Loquin, que se lanza sola a la aventura después de separarse de Oscar Schokin. ¡Gracias! ¡Gracias!